muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal es que bueno pues vamos a continuar con la lectura de cómics o de novelas no pues de lo que sería el antiguo canon y del nuevo canon y bueno pues en esta ocasión quiero dejar un poco de lado el antiguo canon que bueno pues ya hace unos días me termine ese último tomo es el sexto tomo pues que pertenecía a todo ese arco notas esto ya de legado y bueno pues eso dejando un poco de lado el antiguo canon vamos a centrarnos en esta versión en este vídeo pues en el canon actual y bueno pues tengo este cómic aquí preparado porque como bien sabemos tanto pues planta de agostini como cada fue hicieron una colaboración y bueno no una colaboración sino llegaron a hacer dos que también lo han hecho con marvel y bueno pues en esta versión de star wars han sacado dos dos veces cinco tomos donde recopilan pues eso pues alguno de las grapas o alguno de los tomos pues que estamos teniendo actualmente del universo de star wars en esta ocasión pues tocaría pues les en las grapas no que componen el tomo de han solo y luego pues también en la mitad no de todo lo que sería este cómic que bueno pues en este caso sería el tercero de la segunda colaboración que han hecho pues tenemos la segunda parte pues a chewbacca y bueno pues podemos ver la diferencia pues que más o menos por aquí pues está tan solo y en otro lado pues tenemos aquí a chewbacca no pues como se ve que empieza en el canal pues ya he subido otras historias como obi-wan yana king skywalker por ejemplo también he subido el ascenso de kylo ren y bueno pues el fasma el capitán fasma también capitana fasma y luego bueno me he ido centrando en esos cómics donde bueno pues tienen grabas cortas no tienen historias cortas y que bueno pues son conclusivas no porque por ejemplo en el caso de darby del oro oscuro que también lo subía al canal en el tomo este pues te venía el tomo 1 y el tomo 2 entonces aparte tiene que conseguir el tomo 3 del tomo 4 entonces cada las otras historias que componen esta colección como por ejemplo el dar vader no es normal está dar vader derribado está doctora afra no entonces cada eso está el volumen 1 y 2 tienes que conseguir el resto de volúmenes también está star wars no en la bueno pues la 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 historia central que bueno pues también tienes que te viene el star wars 1 y 2 y luego tienes que conseguir el resto de tomos realmente bueno pues por eso quiero ofenderme primero en los que ya tengo y como hice con dar vader el oro oscuro pues ya conseguiré el resto de tomos que me faltan y bueno pues podré leérmelo seguido no continuado pues todas las tramas y bueno pues en este caso pues eso vamos a leer primero la novela no la historia de han solo que bueno pues que creo que si no me equivoco está centrada entre el episodio 4 y 5 bueno vamos a ver un poco lo que es esta introducción que se lo muestra aquí está sino si se dice la galaxia oprimida por la impacta implacable brutalidad del imperio vive un periodo de inquietud debido a que hay poca esperanza de cambio aún así los rebeldes han unido para enfrentarse a dicho mal a medida que la rebelión va obteniendo poder los imperiales han de emplearse a fondo para evitar los intentos de derrocamiento dado que esto mantiene ocupadísimo el imperio las oportunidades para llevar a cabo empresas criminales van en aumento han solo se apartado de la causa rebelde ya ha vuelto a concentrarse en lo que mejor se le da el contrabando desconfiado por naturaleza duda de todo aquel que se cruza en su camino por desgracia para él no va a poder pasarse toda la vida por debajo de los radares así que bueno pues eso lo he dicho teniendo la pinta que es entre la 4 y la 5 porque ante la 5 y la 6 ya está convertido en carbonita entonces un poco imposible pues que viva aventuras y luego pues ya veremos a ver qué historia que trama se nos centra en chubaca así que bueno pues vamos a leerlo este esta primera parte esta parte de han solo ya os hablaré de qué se nos cuenta aquí qué es lo que me ha vuelto más interesante y qué me ha parecido en esta historia bueno pues ya me he leído la primera parte la parte de han solo y que bueno pues estaba en esta chubaca creo que la segunda parte de chubaca sí que se centra solo en él y bueno pues debo decir que me ha gustado la verdad que ha estado bastante interesante y entretenido y me ha recordado muchísimo la película de han solo no es espino donde vemos un poco sus orígenes y bueno pues antes de hablar de lo que es la historia así que quiero comentar algo del tema de la calidad así que en su día cuando los compré me comentaron bueno pues son cómics no son tomos que los consigue por cuatro euros y me llegaron a decir alguna que bueno pues que la calidad es muy mala de la hoja y que se a veces pues se desprendía la verdad que nunca me ha pasado con todo lo que he ido leyendo ha ido subiendo pero bueno en este caso así que vemos que una de las hojas pues se ha soltado la verdad es que que duele duele ver esto no intentaré llevar cuidado y bueno pues ya me lo he leído solamente pues lo dejé ya en la estantilla y más sabiendo pues eso que está estropeado no que está todo y que las que algunas hojas pues se pueden llegar a soltar y bueno pues como había mencionado efectivamente ocurre entre el episodio 4 y el episodio 5 ya sabemos que bueno pues que han solo no quería unirse a la rebelión sino que simplemente le interesaba que bueno pues lo que dijo lo que es que bueno que no que tenían que rescatar a una princesa y que esa princesa tenía mucho dinero y ya sabemos que es un contrabandista que sólo le interesa el dinero no ganar dinero y vemos que al final de la cuarta de la cuarta película bueno pues abandona no esa va a ser rebelde cuando van a atacar a este de la muerte pero finalmente bueno pues como que recapacita no al final tiene que admitir que le han cogido cariño tanto a la princesa leia pues como a luke skywalker no que son sus amigos entonces vuelve a aparecer para rescatarlo no y que bueno pues que puedan destruir esa estela de muerte en la en la cuarta película pero bueno luego finalmente pues sigue por su camino tiene que conseguir dinero tiene que pagar toda esa deuda que tiene con con java el had sino ya sabes que lo que pasa en el episodio 5 no que finalmente pues ya va a dejarlo como acaba consiguiendo en carbonita no y luego lo tiene puesto en el episodio 6 y bueno pues me refiero a que me ha doblado mucho en la película de han solo puesto que vemos que aquí en la historia se centra en una carrera no vemos que han solo está pues bueno pues por su cuenta y es contratado y al final acaba descubriendo que es la princesa leia quien lo va a contratar que bueno pues que la tenemos aquí y bueno pues lo vemos que siguen teniendo ese de tira floja no que ya conocemos que bueno pues ese toque chulesco que tiene han solo ya sabemos también el carácter fuerte que tiene la princesa leia y que es muy orgullosa no hay que bueno pues que ninguno dos para acabar admitiendo como que sienten algo no tienen ahí ese ese conflicto y también vamos aquí un momento donde leia le pega un pedazo de puñetazo bajan solo hay increíble porque claro tienen que disimular que no lo ha contratado porque tienen que ir a una misión importante parece ser que hay un topo que bueno pues que tienen información para enfrentarse al imperio entonces tiene que tienen que ir a rescatar esos informantes no y tal a la base rebelde parece ser que hay un topo que está informando al imperio y de esa forma pues están acabando con esos informantes y bueno pues también me gusta no la sutileza también que te muestra como en la cara se le vean los dos preocupados por la situación y como que bueno pues que están siente la o no en uno por otro que están preocupados no vemos también aquí este momento aquí de tensión antes de que le dé ese puñetazo para disimular no para disimular que no lo ha contratado y que bueno pues que se va mano por si el topo estuviera en la base entonces tiene que enfrentarse en una carrera que era espacio vacío si al vacío del dragón y que bueno pues parece ser que son pilotos expertos no pilotos que están entrenados y preparados para superar esa carrera que es muy peligrosa no incluso vemos que la primera fase de la carrera acaban muriendo un montón de pilotos y un montón de naves son destruidas y la verdad que te voy a decir que el dibujo me parece que está precioso se ve increíble hay unos planos aquí de del alcohol milenario impresionante bestial que bueno pues aquí podéis verlo en acción como han dibujado no como te dan esa sensación de movimiento de rapidez y todo que de verdad que está muy muy chulo y bueno pues vemos aquí un Han Solo que está cumpliendo una misión para los rebeldes y que vemos que también tiene miedo porque en cualquier momento puede aparecer el imperio y ya sabemos que él es un no lo consideran uno de los líderes más importantes de la rebelión y que ayudó a destruir la sede de la muerte entonces está en uno de los más buscados evidentemente entonces cada siente ese miedo no es el miedo de que cualquier momento aparezca imperiales y que se lo lleve secuestrado y que lo acaben arrestando entonces vemos que bueno pues que va a cumplir esa misión porque en esos planetas donde tienen que repostar no parte de de esa carrera donde están los informantes entonces tienen que ir a ir los informantes y está muy interesante porque mediante mientras lo ves no como eh bueno pues haciendo esa carrera no con otros pilotos y todo eso también hay una una sub trama no dentro del alcohol milenario donde van recogiendo pues a esos informantes y parece ser que uno de esos informantes es el teidor no hay que parece que bueno pues están ahí matándose unos a otros y todo eso no es como que no sé la verdad es que me ha parecido muy interesante que a pesar de tener toda esa secuencia de acción no en cuanto a carreras y todo eso pues tengamos esa sub trama pues del estilo pues de de detectives no incluso vemos una parte donde vemos que aparecen los stun troopers no que aparece el imperio se acaban llevando a tan solo se acaban llevando los pilotos porque el imperio quiere acabar con esa carrera no porque le parece que es una locura donde la gente se juega la vida y que bueno pues que siempre está causando problemas no ya sabemos que limpio pues siempre quiere controlar y que bueno pues controlar a la gente lo dicho en serio hay unos planos bestiales aquí de la con milenario pues de la carrera y todo eso que está increíble claro y la verdad que los pilotos son profesionales y están cabrados porque participe un caza recompensa como han solo no porque bueno pues ese es un cazo de compensa no es un piloto profesional no es como si fuera un piloto de la fórmula 1 lo que sea y que cogeran pues eso pues al pues a un aficionado no y bueno pues aquí es cuando tiene que demostrar pues han solo pues su valía y bueno pues aquí lo vemos también todo de algún milenario pues cuando ya está cogiendo a los informantes se tiene que intentar descubrir quién es el traidor que no lo es pues lo que te vas a soltar más por medio la verdad que está guay ha estado muy muy interesante incluso vemos aquí y me ha sorprendido no ver aquí un tanque trooper de estos no hay con el tanque que bueno pues que lo vimos en el cual no y vemos también esas conexiones tanto de otro cual como del episodio 4 vemos confusión ahí el imperio también ha habido un plano de si me acuerdo que aparece unos destructores imperiales que está chulísimo que está increíble y que bueno pues que finalmente no acaba ganando la carrera deja que gane pues una veterana no que este va a ser su última carrera y todo eso y bueno pues se comportó con honor no a pesar de que bueno pues que han solo sea un pillo pues sea pues como es no pues un chulo y un cazado de compensa pues al final aunque no quiera admitirlo pues tiene tiene corazón no aunque le cueste aunque le cueste muchísimo mostrarlo y bueno pues aquí vamos pues esta escena final donde finalmente bueno pues cada solo llega a esa base rebelde que supongo que será ya vino si no me equivoco no ya vino porque el episodio 4 no más no sé no me acuerdo dónde lo habían dicho aquí pero claro están en una base totalmente diferente y bueno pues cuando llegas a base ya está el informante y ya trae pues ese informe que tiene que presentar bueno pues vemos esta escena uy que se me queda la hoja esa que está suelta pues vemos esa escena final donde bueno pues vemos que aún siguen ahí en ese tirafloja y tal pero me encanta la sutileza con lo que acaba este no esta historia este encuentro entre ellos dos que se muestran pues eso mira cómo se mira cada uno por un lado como ignorándose y todo eso pero bueno aquí podemos ver la sutileza de cómo se buscan el contacto y como bueno pues se acercan esas manos de verdad que sí que me ha parecido precioso no ese momento así final la verdad que está muy interesante para ver ese tirafloja no que tiene esta relación que es de han solo y leía y lo he dicho lo que estaba mencionado me ha recordado pues la película de han solo porque caballito donde vemos cómo cumple el corredor que es el no con esos 12 parsecs y todo eso que incluso él lo comenta aquí no a los pilotos pues yo ha sido el que con esta nave hice el corredor que ese en 12 pases no sé qué tal que yo soy así como una leyenda no entonces pues verlo no a han solo pues en su en su hábitat no con el milenario pues cumpliendo esa carrera de con otros pilotos y todo eso la verdad que ha estado muy divertido me ha gustado muchísimo y bueno pues disfrutar un poco más de han solo la verdad que se agradece no y bueno pues también debe decir que aquí también aparece chubacca evidentemente pues los dos a principio estaba muy cabral han solo porque leía quería que quería alquilarle la nave y han solo dice no 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 perdona aquí nadie pilota mi nave está en la con milenario sólo puede pilotar han solo y chubacca luego ya sabemos que luego en el episodio 7 ya cuando aparece el rey porque han solo había perdido no su barco milenario y que bueno pues que se pone a pilotarlo no pues con luego con chubacca y todo eso no que hay otro piloto pero creo que hasta entonces el único que le había pilotado de han solo que bueno ya sabemos que anteriormente puesto la nave pertenecía hablando que al lisa no y que bueno pues que lo perdió en esa en esa mano de saber no en ese juego así bueno poco más tengo que añadir de este cómic la verdad que ha estado entretenido me ha gustado muchísimo para profundizar más en el personaje de han solo para verlo más en aventuras en solitario que la verdad que también se agradece no como en la película está que que ha dicho que tenemos pues de de han solo un poco pues de sus de sus inicios así que lo dicho un poco más que añadir ya sabéis tiene la caja de comentario para dejarme a vosotros que os ha parecido esta historia la habéis leído no la habéis leído que opináis de estos cómics que sacó carrefour junto a planeta de agostini vale la pena no vale la pena que son cuatro euros lo que vale cada tomo y que creo que suelto no sé si eran 15 o 20 euros lo que te puede llegar a costar cada tomo y por ejemplo de la línea no pues de star wars o de la línea de lord oscuro o de dar vader y todo eso pues te vienen los dos primeros tomos es que por por 30 euros no por cuatro euros puedes conseguir dos tomos de 30 euros es que vale la pena pero sí verá que se nota eso se nota la calidad ya habéis visto lo que ha pasado pues a este cómic y que bueno que se ha gustado este vídeo ya sabéis le dejáis un muy buen like para que yo lo sepa y que uno pues que abajo tiene la opción de suscribiros para no perder ninguno de mis vídeos que suben este contenido que tanto nos apasiona como ese mundo friki en esta ocasión pues el universo de star wars y bueno pues el universo expandido pues en cómics y en novelas así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo que la fuerza se acompañe